Bueno, estamos de regreso aquí en la Opción de las 12 con este viernes súper especial dedicado al song Y me encuentro en compañía de los súper talentosos Macos Pejes Estamos aquí entonces con el líder de la banda, él es Alberto Pozo Cuéntenos acerca de esta gran banda y todo lo que hace Bueno, somos los Macos Pejes, ya todo el mundo nos conoce Y ahora en este programa, la Opción de las 12, eso es lo último, eso se ve allá afuera Allá nos está mirando todo el mundo Allá, saludo para el empresario de los Macos Pejes, allá José Valverde que nos está mirando en su casa Patrón, estamos aquí Patrón, estamos aquí, cuéntenos, ¿por qué el nombre de Macos Pejes? Bueno, eso es una larga historia Eso es una larga historia, no sé si fue por feo que nos pusieron así Pero yo creo que fue a lo contrario porque somos gente buenomoso, mire, mire eso muchachos Yo creo que si esos negros son lindos todos, miren que bien se ven Y dónde podemos saber más si usted, cuáles son los contactos para que la gente se informe de cómo acceder a su buena música Bueno, allá están los números, allá en pantalla que lo pudimos, para que la gente contrate los Macos Pejes Nosotros tocamos de todo, bachata, son, merengue, los Macos Pejes son para todo Hasta para comer si usted lo prefiere Qué rico, delicioso señores Aquí en la opción de las 12 se goza un montón Ahora vienen los Macos Pejes con el son Adelante Los nuevos Macos Pejes Causa caliente José Valverde Óyelo a él Mira que es sacrificio, mira que es sacrificio, mira que es sacrificio y eso lo hago con tu amor Mira que es sacrificio, mira que es sacrificio, mira que es sacrificio y eso me causa dolor Salí de mi casa un día a un pueblo muy lejano, donde le llaman el Juano a ver a una novia mía El tiempo será pequeño para explicar los sucesos y todo fue por querer, a mi novia darle un beso Mira que es sacrificio, mira que es sacrificio, mira que es sacrificio y eso lo hago con tu amor Mira que es sacrificio, mira que es sacrificio, mira que es sacrificio y eso me causa dolor Leguí el camino andando sin descansar noche y día y mientras más caminabas más lejos estaba Sofía Leyéndome un ladrón, un guardia me hizo preso, tuve que tirar el puño y darle a mi novia un beso Mira que es sacrificio, mira que es sacrificio, mira que es sacrificio y eso lo hago con tu amor Mira que es sacrificio, mira que es sacrificio, mira que es sacrificio y eso me causa dolor Oye como dice Mira que es sacrificio, mira que es sacrificio y eso lo hago con tu amor Mira que es sacrificio, mira que es sacrificio, mira que es sacrificio y eso me causa dolor Cuando yo llegué a la casa ya todo el mundo dormía Y yo he decidido a ver a mi querida Sofía Me pude a forzar la puerta sin saber que era un preso Me dejó sacar un ojo por darle a mi novia un beso Mira que es sacrificio, mira que es sacrificio Mira que es sacrificio y eso lo hago con tu amor Mira que es sacrificio, mira que es sacrificio Mira que es sacrificio y eso me causa dolor Cuando yo iba a besar a mi novia oigo una voz muy potente Prende la luz mamabuela, yo creo que en el rancho hay gente Mira que es sacrificio, mira que es sacrificio Mira que es sacrificio y eso lo hago con tu amor Mira que es sacrificio, mira que es sacrificio Mira que es sacrificio y eso me causa dolor La 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 ¡Tumaco, Peje! ¡Cosa más grande, caballero! Yo traigo un pisón y oriente de la Loma del Caney Si quieres yo te lo enseño para que lo aprendas bien Tienes sabor a mamey, a mango de risonchuelo, fresco